Hola, soy Ana María García y en esta oportunidad te quiero enseñar una innovadora técnica de grabado con pinturas acrílicas eternas, con la línea profesional. Trabajaremos con papel de volantil lo cual te permitirá hacer láminas igual que fueran servilletas. Lo trabajaremos sobre una hermosa cajita y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Base acrílica blanca de titanio eterna, barniz satinado, adhesivo multipropósito eterna, acrílicos profesionales eterna, pinceles, jelly, rodillo de grabado, goma texturadora, timbres, papel de volantil blanco, caja de madera, lija. Para comenzar aplicar una capa base de acrílico eterno blanco de titanio, secar y lijar. Preparar color verde suave mezclando acrílico profesional eterna blanco, más pizca de azul cyan, más pizca de amarillo cadmio y una pizca de tierra de siena natural. Con esto hacer uno más claro y uno más cálido. Poner sobre el jelly el verde claro, más cálido y extenderlo con el rodillo. Imprimir el diseño de la goma de grabado, levantar y grabar la figura calada láser con forma de corazón. Secar y aplicar color verde cálido, más claro. Poner papel de volantil, secar y levantar. Aplicar tierra de siena natural sobre el timbre de esquina y aplicarlo sobre el jelly. Repetir lo mismo con el timbre de escritura. Tomar la hoja recién impresa y ponerla sobre el jelly, con lo cual obtendremos un diseño sobre otro. Secar y retirar. Aplicar adhesivo multipropósito eterna sobre la madera ya pintada. Secar y una vez que esté mordiente, pegar el papel que hemos diseñado. Retirar con lija el sobrante y sellar con barniz satinado. Secar. Realizar técnica de pincel seco en las esquinas con color ocre, luego con siena natural, y por último, dando mayor profundidad en las esquinas con una mezcla de tierra de siena tostado y pizca de negro. Secar y nuevamente sellar con barniz satinado. Ya tenemos nuestra cajita terminada. En ella pudimos realizar la técnica de grabado. Pegamos los papel, que era un papel volantil, algo muy sencillo que te ayudará a trabajar igual, igual que fuera servilleta. Hicimos pincel seco en las esquinas y aplicamos figuritas de bronce y una figura calada láser. Tú puedes echar a volar tu imaginación, puedes hacer cosas para baby shower, puedes hacer cajitas de recuerdo, primeras comuniones. Ahora, es tu creatividad, tú puedes hacer tu propio diseño en tus propios colores, lo que más te guste o lo que te manden a hacer, porque de esto tú puedes hacer un emprendimiento y hacer un negocio. Espero que te haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión y manden mails, escríbanos y díganos qué quieren aprender. Un gusto a todas. Besitos. Chau, chau. Para más información sobre nuestros productos, entra en nuestra página web www.cristinaimportaciones.cl y síguenos en las redes sociales. Si deseas ver más videos, haz clic sobre la imagen que aparece en pantalla.